En conversación a través de una charla virtual, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas, da a conocer a toda la comunidad la ratificación y aprobación oficial por parte del Ministerio de Deporte para la construcción de la nueva cancha La Esperanza en el non-oriente de la ciudad, gestionando más de 6.400 millones de pesos ante el Gobierno Nacional, recursos que serán invertidos para este escenario sintético, que tendrán graderías para 400 personas, iluminación, intervención urbanísticas y gimnasios en este sector. Con fictividad y violencia que tuvo Barranca Bermeja durante muchos años y que hoy ha iniciado un proceso de transformación con educación, con deporte, necesitaba confianza y usted no la dio inmediatamente. No dudó en hacerlo y en un tiempo récord ministro, menos, menos de un semestre. Tomó la decisión, se hizo el proyecto, se evaluó con todas las exigencias técnicas que hizo el Ministerio y hoy, 30 de diciembre, le estamos haciendo a los barranqueños que está listo un escenario de la mayor envergadura e impacto para que miles de deportistas puedan llevar su vida a través del deporte, de la recreación, una vida sana, una vida de progreso, una vida que a muchas generaciones no tuvieron esa oportunidad y que hoy gracias a usted. El alcalde distrital igualmente agradeció al senador Serpa por el apoyo y acompañamiento para que esta iniciativa sea hoy una realidad. El Ministerio del Deporte es una realidad. Muchísimas gracias en nombre de todos los barranqueños que represento y les está dando a usted realmente la mejor noticia en este fin de año. Muchísimas gracias, ministro. Senador Serpa, aprovecho para decirle muchísimas gracias por estar ahí presente, por acompañar cada una de las reuniones, cada uno de esos momentos en que llegamos con esa idea que usted vivió en carne propia y que bueno, creo que con eso también honramos a su padre en este año en que la ha partido y que ha dejado el mejor legado que es a un hijo trabajando por la tierra donde nació. Se espera que en el próximo año se lleve a cabo esta obra de más de 8.700 metros cuadrados que beneficiará a niños y jóvenes y familias de la Comuna 5.